Que no se te olvide cuando estábamos felices No quiero que te alejes ni que te olvides de mi Que por ti lo doy todo, también voy a esperarte Pero fue la distancia que no puso de su parte Porque cuando estaba el eco oscuro, me moría de celos Pensaba que alguien más me arrebataba de tu tiempo Se le atentó la toalla con la que te secabas Quería ser la cobija con la cual tú te arropabas Porque tú eres mi todo Y yo no quiero que nos demos tiempo No quiero estar sin ti en algún momento Acepto mis errores sin fallar Pero acuérdate que tú eres el amor de mi vida No quiero estar sin ti, yo no me lo imaginaría Recuerdo cuando tu padre se molestó contigo Cuando te di las flores para que tú andes conmigo Y aunque estemos lejos, te amo tanto más y más Recuerda que hay momentos que todo va a salir mal Porque no se borraron las huellas de tus besos Si piensas que estoy bien ahora que nos dimos un tiempo No es la verdad No quiero estar sin ti, yo no quiero estar sin ti No quiero estar sin ti, yo no quiero estar sin ti Pero acuérdate que tú eres el amor de mi vida No quiero estar sin ti, yo no me lo imaginaría Recuerdo cuando tu padre se molestó contigo Cuando te di las flores para que tú andes conmigo Y aunque estemos lejos, juro te amo más y más Recuerda que hay momentos que todo va a salir mal ¿Por qué no se borraron las huellas de tus besos? Si piensas que estoy bien ahora que nos dimos un tiempo No es la verdad